Vamos a seguir hablando del lenguaje. En el lenguaje juega un factor muy importante el golpe de lengua, que es cuando nosotros separamos las notas. Y voy a tocar una nota La en el saxo en forma continua. Ahora la voy a separar con un golpe de lengua, que es lo mismo que decir ta, te, ti, to, tu. Golpeo con la punta de la lengua, en lugar de golpear la paleta de los dientes, por dentro golpeo la punta de la boquilla, que coincide con el extremo también de la caña. Voy directo a la caña y la golpeo. Hago ta, 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 ta. Entonces cuando quiero establecer distinciones, voy a tocar notas negras, que corresponde a un paso al caminar. Estoy trabajando con el golpe de lengua, que en música también llamamos el ataque. Yo ataco una nota, quiere decir que la golpeo con la lengua. El otro concepto que viene ligado al ataque o a la separación de las notas es la ligadura. Son dos opciones, o ataco o ligo. Voy a tocar una frase, una frase larga, usando el golpe de lengua cada seis notas. Cada seis notas voy a activar la lengua para separar el sonido. Entonces dije ta, ta, ahí le voy poniendo. Estoy ligando, estoy usando una ligadura, porque todas esas notas están agrupadas por un solo aire, sin que haya una interrupción, y eso llamamos ligadura. Cuando yo enlazo dos notas, voy a enlazar un sol con un la. Voy a ligar un sol con el la, quise decir, es lo mismo. En lugar de separarlo. Y cuando empiezo a combinar estas ligaduras, en vez de ligar cada seis notas, ligo cada dos. Estamos hablando de articulación. Esas son las articulaciones y que al final son las que nos permiten crear la música. La música es como las palabras. Un lenguaje se basa en las palabras, la música se basa en las notas y en las frases que construimos con esas notas. Entonces esta misma frase, yo la voy a tocar ahora ligando cada dos notas. Más lento. Recomendación, cuando nosotros atacamos la primera nota. Acentuamos también con el diafragma. Hacemos un énfasis. Y la segunda viene por añadidura. No tiene la misma energía y con eso vamos reforzando la idea de la ligadura. Esa es la acentuación. Estamos hablando de nota fuerte y nota débil. Otra opción de ligadura. Ya empezamos a jugar. Vamos a ligar cada tres. Y por si no se han dado cuenta, estoy tocando una escala de re mayor. La escala de re mayor tiene la nota fa sostenido y la nota dos sostenido, que es todo libre. Que ya las conocimos anteriormente en las escalas anteriores. Y en la escala de re la estamos usando ahora. Y estamos concluyendo esta frase con el acorde. Entonces es un ejercicio que se compone de la escala y el acorde. Una última opción de ligadura, de articulación, es usar la ligadura de la primera y la segunda nota y agregar un golpe de lengua, atacar y separar la tercera nota. Y le damos también un valor, le hacemos staccato. Eso significa que en vez de decir ta, decimos tat. La hacemos más cortita. Sería esto. Y cuando nosotros hacemos ese staccato, reforzamos más todavía el apoyo con el difragma. Estamos de alguna forma también haciendo, activando el difragma para que ese staccato sea exagerado. y lo podamos escuchar con más facilidad. Esa es la idea y la materia de las articulaciones. Y tenemos un mundo infinito cuando pasemos a tocar canciones. Esa es la idea y la materia de las articulaciones. Y lo podamos escuchar con más claras de la línea de la línea de la línea de la línea de las articulaciones. Gracias por ver el video.